Bueno, bueno, hoy os voy a hablar de por qué siempre recomiendo no centrarse en las calorías y sí en los alimentos para perder grasa y tener una mayor salud. La gente dice que una caloría es una caloría, que no importa la fuente o la calidad de las calorías, sino la cantidad, no importa que tengan nutrientes o no. Y esto es completamente absurdo. Imagina una persona que come 2000 calorías al día de carne y huevos y ahora imagina que otra persona come 2000 calorías de bollería industrial con aceites vegetales. Si fueras un robot, todo funcionaría como un algoritmo matemático, pero no lo eres. Y cuando se trata de nutrición para mejorar la composición corporal, contar calorías solo funciona en un porcentaje mínimo. Y al final, este conteo provee un resultado efímero porque se sostiene sobre una base artificial y que no es natural. El ser humano nunca ha pasado a lo largo de su vida contando calorías. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿de qué sirve un cuerpo fuerte, atlético, musculoso, que no es sostenible? Si eres una persona que cuentas calorías y vives con ansiedad, con miedo a comer ciertos alimentos, obsesionado con el entrenamiento, pesando todos los alimentos, desde mi perspectiva, esto no nos permite evolucionar. Porque el cuerpo es solo un aspecto de nuestra vida. Y la clave está en descubrir cómo mantener ese equilibrio entre salud, condición física y estética. Y sobre todo, encontrar ese equilibrio sin echar números en una balanza, sumando y restando calorías. Nuestro cuerpo no funciona así.